Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rosso de la Universidad Politécnica de Valencia. En estos pocos minutos intentaré contar algo sobre el tema fascinante de la ironía y de su detección. La manera como intentamos abordar el reconocimiento de humor y la detección de ironía, pues al principio intentamos considerar las features, las características que algunas de las cuales nos dieron buenos resultados en el reconocimiento del humor. Aunque la ironía es algo más específico, algo más sutil, intentamos considerar algunas de estas características enriquecidas por unas cuantas más, como la polaridad de las palabras, el lado emocional del contenido, es decir, la información que se puede conseguir en recursos como WordNet Affect, el grado de cuánto agradable pueden ser unas palabras y esta información, por ejemplo, se puede encontrar en un diccionario desarrollado por psicolingüistas, y bueno, hicimos unos experimentos con un corpus de los ejemplos irónicos que causaron este efecto viral en las ventas en Amazon y para las personas interesadas, pueden ir leyendo los resultados que publicamos en uno de los artículos, pero fueron bastante mediocres, es decir, alrededor del 60% de accuracy. Eso implica que la ironía es algo más sutil que el humor y se necesita un modelo más ambicioso, más profundo para intentar detectar algunos, por lo menos, de estos casos. Y así intentamos, entonces, abarcar el problema de la detección de la ironía a través de cuatro macro categorías, considerando, de una cierta manera, el estilo de escritura, es decir, cómo se utilizan los signos de puntuación, los emoticones, los adverbios que implican negación, como nevertheless, que dan un cierto cambio implícito a lo que se estaba diciendo anteriormente, lo mismo para adverbios que, de una cierta manera, dan un sentido de cambio en el tiempo, suddenly, now, etc. También es importante considerar el grado de cuánto inesperado puede ser un cierto comentario irónico, porque la ironía se basa justo en eso. Entonces, pues, por ejemplo, se ha intentado considerar el grado de cuánto poco ha lanzado fuera la primera parte de un comentario con la segunda, y esto se puede medir con medidas como las de semántica relativeness de las dos partes, medidas que han sido implementadas, se podrían encontrar en la página, por ejemplo, de Ted Pedersen. También consideramos features que siempre han dado buenos resultados en tareas como la atribución de autorías, en la cual el estilo de escritura es muy importante, como carácteres de, ennegramas de carácteres, también considerando algunos saltos, los skip ennegrams, o también el polarity S-gram, es decir, pues hemos considerado secuencias de las polaridades de las palabras de un cierto texto, es decir, la intuición detrás es que potencialmente en un comentario irónico se podría decir algo positivo, 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 y luego de repente algo negativo. Y como he dicho anteriormente, se ha considerado también el contexto emocional, es decir, no solo el aspecto de cuánto agradable puede ser una palabra, sino cuánto fácil es tener una figura mental, la representación mental de la palabra, cuánto es su grado de activación. Todo esto ha sido desarrollado en el diccionario de Weasel que he comentado anteriormente. Aquí se puede ver un ejemplo, en el caso de la componente de Imagery, por ejemplo, tenemos estos valores, Prácticamente la idea es determinar cuánto es el grado de Imagery, de Activation, de Pleasness, y luego jugar un poco con ciertos umbrales, arriba de los cuales probablemente un cierto comentario podría ser, por ejemplo, irónico. Hemos hecho unos experimentos con un corpus de tweets y, bueno, sin entrar mucho en detalle en los resultados, sí que se puede notar que todas estas cuatro macrocategorías han ayudado en la detección de la ironía, consiguiendo resultados con el Decision 3 alrededor del 75% de apuración. Y por acabar, comentar que, como se ha comentado anteriormente, no es nada fácil distinguir entre ironía, sarcasmo o sátira. Aquí tenéis un par de ejemplos en inglés. Generalmente lo que se suele hacer es considerarlos un poco sinónimos o considerar la ironía como una macrocategoría en la cual el sarcasmo y hasta sátira son categorías un poco específicas. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.